Hablamos de Bocanada. ¿Por qué Bocanada? ¿Es una cosa de que tú fumas mucho, sales fumando en la portada o tiene otro significado? Sí, se supone que voy a dejar de fumar. Por eso es el último álbum que... Ah, es la última oportunidad de hacerlo. Y si no, bueno, quedará marcado mi destino con el humo. Es Bocanada de humo y también es Bocanada de aire. Como algo nuevo también, yo lo veo así. Y por otro lado es un tema del disco... Que existía independiente del título. Sí, sí, yo la verdad que siempre tengo problemas para ponerle nombres a los discos. ¿Y a las canciones también? No, a las canciones no, porque generalmente tienen nombre antes de las letras. Pero los discos sí. A veces sí, a veces sí. Hay un tema, por ejemplo, en este disco que se llama Engaña, que se lo puse porque la sensación musical producía como un engaño. Uno imaginaba que era una cosa así muy dulce, pero en realidad era algo perverso. Había...